Con el propósito de evitar la tala clandestina que afecta la Reserva Natural del Parque Nacional Amalintzi, autoridades municipales de Tetlanocan se han sumado a los diferentes operativos interinstitucionales que ha emprendido el gobierno del estado desde el año 2011. Antonio Mendoza Papalozzi, alcalde de Tetlanocan, destacó la estrecha coordinación que existe para combatir esta actividad ilegal a las faldas de la montaña. Pero si nosotros decimos que lo que corresponda, bueno pues llevamos a cabo labores de patrullaje en coordinación con la policía intermunicipal que actualmente se tiene, la policía estatal, la profepa, lo que buscamos es precisamente que se disminuya esta actividad y afortunadamente creo que se va controlando. Además de haber creado comités de vigilancia vecinal que ayudan a detectar a los talamontes, han reforestado el área dañada que le corresponde a Tetlanocan. El año pasado sembramos alrededor de 1.500 árboles que gestionamos a través de la Comisión de Ecología y además en la empresa Coca-Cola nos dieron algunos árboles, este mismo año 2015, buscaremos acrecentar la cantidad de árboles, solicitando, vamos a buscar la Conafor, vamos a buscar ecología, vamos a buscar la propia empresa Coca-Cola a ver si conseguimos la donación de algunos árboles que nosotros sembraríamos en la parte que corresponde al municipio. A este operativo participan 11 municipios que colinan con el Parque Nacional, el quinto con mayor extensión de los 85 existentes en el país, con una superficie de 45.852 hectáreas, de las cuales 31.418 le pertenecen al Estado y 14.433 hectáreas al Estado de Puebla. Para el sistema de noticias, Adán Morales. 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 Adán Morales.